Suba, suba, suba Al bus de la alegría Vamos a ver Hola, bienvenidas y bienvenidos a una super clase con el profe Pancho ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Estoy revisando fotografías para explicarles a mis alumnos de Educación General Básica Media sobre uno de los ecosistemas frágiles que tenemos en nuestro país Los manglares ¿Y por qué digo frágiles? Fácil, pues por la tala indiscriminada se están reduciendo ¿Y así se está perdiendo mucha de su biodiversidad? Es verdad eso Y te voy a comentar En nuestro país los manglares se encuentran en las provincias de Galápagos, Esmeraldas, Manaví, Guayas y El Oro Ahora, presta atención a estas imágenes sobre algunas de las especies que viven en los manglares Por ejemplo, está el cangrejo rojo ¡Ah, hermoso! El cangrejo azul Los árboles de mangle ¡Son divinos! La garza rosada o también conocida como espátula Los tiburones martillo Las iguanas Los pinzones de manglar ¡Ah! Entre otros ¡Hay mucha vida aquí, eh! ¡Pilas! ¡Quédate para aprender más! Hoy hablaremos sobre los manglares Un ecosistema frágil que se encuentra en nuestro país En este programa para Educación General Básica Media Los manglares están formados por árboles muy resistentes que viven en agua salada Así es, a lo largo de las costas tropicales y subtropicales Y sus raíces forman un armazón para proteger a muchas especies de animales Como por ejemplo, aves, moluscos, peces, anfibios, reptiles, crustáceos ¡Wow! Un gran hábitat, importantísimo para estas especies ¿Sabías que? Los manglares están compuestos por árboles llamados mangles Y este nombre proviene de una voz Guaraní, Caribe o Arawaka ¿Qué significa árbol torcido? ¿Tú sabes cuántas especies de manglar existen en Ecuador? Opción A 9 Opción B 5 Opción C 3 Pregunta Consulta Investiga La respuesta la diremos al final del programa Como siempre, contamos con voces expertas que nos explican sobre temas ambientales Sí, sí, nos sacan de las dudas que tenemos Y... Y ya está aquí ¡Vamos! ¡Hola, Daisy! ¡Hola, Pancho! ¿Cómo estás? Estoy muy bien ¡Qué chévere siempre es poder conversar contigo! Cada vez que converso con Daisy, siempre se me despegan un montón de dudas Y algunas que también tienen mis estudiantes Como por ejemplo esta ¿Qué es un manglar? Y por qué es importante que cuidemos el manglar Hoy día te vengo a contar qué son los manglares ¡Bien! Pues estos son bosques acuáticos que se encuentran en zonas costeras Donde se mezcla el agua dulce de los ríos con el agua salada del mar ¡Qué lindo! Estos bosques son muy importantes ya que protegen naturalmente las costas Y evitan las inundaciones Además que son el hogar de muchas especies como cangrejos, camarones, conchas Algunos animales mamíferos como el flor de balsa, el oso hormiguero Y aves como el martín pescado ¡Wow! Flor de balsa Eso voy a investigar ¿Qué animalito es eso? Entonces es importante porque es un hábitat para muchos animales Por supuesto ¡Bien! Estos animales necesitan espacios donde sobrevivir y también tomar su alimento Es por eso que es importante que como seres humanos Tratemos de cuidar estos bosques Evitando la tala También la recolección de los moluscos o de los cangrejos para alimentación Como en estas épocas de veda La veda, la veda He escuchado mucho la veda ¿Qué es la veda? Pues la veda es un proceso donde los moluscos o los cangrejos están creciendo y reproduciéndose Por eso los seres humanos no debemos recolectarlos ¡Muy bien! ¿Qué más podemos hacer para conservar nuestros manglares? Yo les recomiendo crear campañas de reforestación de manglar Evitar la tala de estos bosques Y también generar procesos de reflexión Para que la gente sepa cuál es la importancia de ellos ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¿Tienes algún dato que nos puedas dar acerca de los manglares? Claro que sí Yo te cuento todo esto porque el Ecuador posee al menos 1,583 kilómetros cuadrados de bosque de manglar ¡Wow! Es por eso que se convierten en un reservorio de biodiversidad ¡Me encanta eso! Entonces hay que poner en práctica todo lo que nos acaba de decir para cuidar nuestro manglar ¿Y si quiero saber más información? Te recomiendo visitar el micrositio Bioteca de la página Recursos del Ministerio de Educación Me parece perfecto, Bioteca Ahí podemos encontrar más información como la que nos da Daisy Me encanta conversar contigo Gracias, Pancho ¡Eso! ¡Nosotros continuamos! Ahora les quiero hablar de mi amigo ¡Ja, ja, ja! ¡El cangrejo rojo! ¡Es hermoso! Y es muy importante para los manglares Ya que este reduce la materia orgánica cuando se alimenta de hojas y de flores Otro dato es que las comunidades que viven cerca de los manglares se alimentan de él Y este dato es súper loco Solo extraen a los machos y dejan a las hembras para que puedan seguir reproduciéndose Por eso es importante respetar la veda Que es cuando está prohibido recolectarlos ¡Respeta la veda! Hola, mi nombre es Alejandro Torres Tengo 10 años y hoy les voy a dibujar un canclón El canclón está ubicado en los manglares de los bosques en las zonas costeras Y está en peligro de extinción Y no debemos tarar los árboles o destruir hábitats de los animales Porque aparte de quitar hábitats de los árboles También nos quita oxígeno y podemos llegar a no respirar por no tener oxígeno Este es el de mi dibujo, es un canclón Cuide los manglares porque viven diferentes especies de aves ¡Chao! Recordemos nuestra pregunta ¿Tú sabes cuántas especies de manglar existen en Ecuador? Opción A, 9 Opción B, 5 Opción C, 3 La respuesta correcta es la opción B Son 5 Y son el mangle rojo, mangle blanco, mangle negro, mangle gelí y mangle colorado o gateado Hoy conocimos muchísimo sobre los manglares Por ejemplo, que son hábitat para muchas especies Además que es un aliado perfecto para evitar el cambio climático Tremendo, ¿verdad? Si no lo cuidamos, muchas especies se verían amenazadas Como por ejemplo, el pinzón de manglar O el cocodrilo de la costa O el canclón Un ave tan singular ¿Se dan cuenta? Además, muchas comunidades que viven cerca de los manglares Podrían ser desplazadas Si cortamos los manglares, por favor Así que pongámonos las pilas Nuestra superclase terminó Pero recuerda siempre que El mundo es un lugar perfecto para crear Usa tu imaginación Nos vemos en la siguiente superclase Y recuerda, cuida la vida Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!